Bueno, estoy muy feliz, mi equipo lo esperaba, sufrí, pero bueno, vaya la camiseta de campeona nacional a Europa y eso me pone muy contenta. Bueno, las rivales estaban muy fuertes, Erika anda muy bien, Adriana atacó mucho, todas estaban en una muy buena condición, era un circuito que yo sabía que no iban a dejar ir a nadie y bueno, sabía que tenía un punto de favor que era, soy un poco rápida, pero si me dejaban llegar la llegada, yo sabía que podíamos coronar. Un buen título antes de viajar a Estados Unidos y antes de unirse a su equipo en Europa, así que, ¿qué carta de presentación más buena que esta? Sí, pienso que mi equipo se va a poner muy contento, quería llevarme la camiseta para Europa, pienso que esto va a ser algo histórico, bueno, Erika va a correr con la camiseta de campeona nacional también, de contrarreloj y bueno, yo con la derrota que es algo muy especial para mí. ¿A quién le dedicas este triunfo? No, yo pienso que a mi familia que siempre ha estado ahí, al Indercas, al ciclismo femenino porque va a ser algo muy bonito tener esta camiseta en Giro, en Tour, entonces pienso que es algo muy lindo.